Pero Santana Libra no se porta. Aparecía el cielo, no aparecía nada. El cielo parecía un cielo de aves. Qué mal se porta. Se porta muy mal. ¡Feliz 2024! ¡Dale, Clara! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡A ver! ¡Feliz 2024! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Y otro más! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Oye, sí, otro! ¡Vamos!